El ministro del interior de Italia, Matteo Salvini, ha declarado que su país no puede ser un campo de refugiados. El comentario se produjo después de prohibir que un barco de salvamento atracara en los puertos italianos. La embarcación, perteneciente a la ONG alemana Mission Lifeline, transporta más de 220 migrantes rescatados de las barcas de goma en las que viajaban frente a las costas de Libia. Salvini apuntó que la ONG asistió a los migrantes que se encontraban en aguas bajo la jurisdicción de la Guardia Costera Libia, algo que niega la organización.